La historia de la presa Y entonces así es como estamos manejando la historia Internet, YouTube como medio de comunicación Pues porque creo que para nosotros en cuestiones de infraestructura económica Pues nos convino más Es decir, no cuesta Es algo que tiene acceso bastante gente sin límite O sin privar de algún momento o de alguna forma Y creo que por eso nos aventamos primeramente en lo que es YouTube ¿Despertar a quién? ¿De qué está hablando? Ya lo escuchaste, vámonos Hace muchos años O sea que tuvieron que lo jugáramos con ellos Pero no hicimos caso ¿Cuál fue el presupuesto que se utilizó para realizar esta serie? Les decía a los chavos, a la gente que estuvo adentro Que fue alrededor de 7 mil pesos En realidad fue más la renta de equipo Cuestiones de equipo que tuvimos que rentar o comprar o lo que fuera El poderle dar de comer a los actores Porque estaban, no sé, llegábamos a filmar 12 horas diarias Entonces era pesado, ¿no? Pero de ahí en fuera no pasaban de 7 mil Yo creo que hemos gastado más en la presentación Que en realidad la serie Háblanos de tu equipo Sabemos que todos son actores de teatro Lo cual le da un plus a esta serie Platícanos, por favor Ha sido interesante trabajar con gente de teatro Porque también ha sido un poco difícil Sobre todo porque no están adecuados a televisión Televisión requiere más Bajar un poco la atención O bajar la intención del personaje No ha sido tanto batalla con ellos Porque las indicaciones que les voy dando Antes de la filmación Durante el rodaje Ha sido muy, muy acertadas Y ellos muy atendidos a ella Entonces ha sido fácil Y muy padre, muy entretenidos con ellos El buscar esa forma De poder llamar la atención del espectador Sobre todo Y que no sea tan falso, ¿no? Abis, la cámara es tuya Por favor invita a todos los telespectadores Para que sean, para que vean la serie Pues muchísimas gracias por todo Primero por invitarnos y por estar con nosotros Y los invitamos a que vean la serie Va a ser cada sábado a las 7 de la noche Ya está el primer capítulo Y lo pueden buscar en YouTube Diagonal Serie La Presa Y así nos pueden encontrar en Facebook Y la misma página punto com Serie La Presa punto com YouTube diagonal Serie La Presa Y Facebook diagonal Serie La Presa No se la pierdan ¡Bravo! ¡Gracias!